Lo marcamos en títulos desde muy temprano, en punto de partida también, y en sanjuan8.com, el boleto de colectivos ya empieza a regir con nueva tarifa a partir de hoy. Esto se va a ir dando progresivamente y paulatinamente, valga la redundancia, en cada una de las unidades van actualizando los datos. Lo cierto es que tenemos el repaso de cuánto cuesta. Es un incremento de 200 pesos, se va el pasaje. En la primera sección va a costar 200 pesos, ahí tenemos la placa, para viajar a Posito, 335 pesos, para Causete, 425, 9 de julio, 335, lo mismo que para el aeropuerto, 25 de mayo, 608 pesos, para el Encon, 1560, para el Bardón, 335, y estos números son los que reflejan la preocupación del saldo negativo de la tarjeta SUBE, que desde Buenos Aires, con un subte a 130 pesos y un boleto de primera sección a 200 y moneda, da la posibilidad de una actualización de saldo negativo en los valores que se ha dado a conocer, pero no para el resto de la República Argentina, y lo estamos reflejando de esta manera. Para viajar a Angaco, 433 pesos, para San Martín, 433, Sonda, 455, para Uyum, 761, para Calingasta, 5596, Iglesia, 5596 también, Hachal, 3358, y Valle Fértil, 5036. Ni hablar mostrando estos números que conviene tener. La tarjeta SUBE con saldo porque el negativo no te alcanza.